Si estás buscando una transformación social, a ti no te debe doler que una persona que quizás no haya tenido recursos en algún momento, que una persona que a lo mejor pudió no tener los recursos, pero no medios de cómo viabilizar las oportunidades que otros han tenido, pues mira, en un momento dado, para eso estamos aquí. Esto no es solamente, o es que alguno que tenía, algún padre, alguna madre que a sus hijos le dio una pela y ya, y lo dejó tirado. O lo castigó en el cuarto y lo dejó encerrado en el cuarto. No, le dio, le enseñó, lo capacitó para que pueda desarrollarse y pueda cambiar su comportamiento, su forma de pensar, o haré ver por lo que fue, pues es por eso que hay que hacerlo. Porque somos personas que, como vuelvo y te repito, estamos en el mismo círculo social que en otras condiciones, pero somos sociedad, pero somos parte de eso. Y yo siempre recalco en algo, y siempre doy en este clavito, y siempre cito a García Rami, en la ciudad que me habita, donde ella habla de los corazones que se iban, los cerebros que se iban y los corazones que se quedan. Y si los corazones que se quedaban, la mitad de esos corazones están en una prisión, y esto es lo que tenemos, pues vamos a trabajar con lo que tenemos, vamos a desarrollar lo que tenemos. Si yo lo que tengo para trabajar es esto, ¿cómo yo utilizo esto? No puedo descartarlo y quedarme sin nada.